¡Vale, Ana! 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 Niklas, de Sweden, también. En la batería, tenemos CJ, de Sweden, también. Y en la bassa, tenemos Filip, de Denmark. Mi nombre es Ana Sofia, gracias por venir. Esta canción va a ser nuestra última canción. Voy a cambiar de guitarras, una sección. ¿Dónde estás? De México. ¿Dónde está esa canción? ¿Dónde está esa canción?